Muy buenas señoras y señores, estamos en los niveles de autor de los Tomb Raider clásicos, estamos en el nivel de autor llamado The Crystal Power 20x20x20 Challenge del año 2012 y este es un nivel de autor creado por Glona, no se llama así el usuario, no es que se haya clonado nada, no, se llama así, ¿vale? Glona con K. Es un nivel que creo que está ultra hiper mega oscuro, bueno quizás de momento no tan oscuro, pero según las instrucciones que nos proporciona el autor es un nivel oscuro y se recomienda, vale, The Crystal Temple, el nivel tiene nombre propio, según las instrucciones del autor es necesario, bueno es necesario, es recomendable subir el brillo de nuestro monitor a 1.25, de 1.15 a 1.25. Vale, no voy a hacer yo eso, pero bueno, hay pinchos ahí, no se puede llegar a ese objeto, yo no pienso subir el volumen del monitor para jugar a un nivel de autor, yo nunca voy a hacer eso, así que, pues eso. Hostia, esto me podría hacer daño, ¿verdad? Ah, pues no, aquí no. En el nivel de Tiger, de Greek Artifact creo que era, en ese me hacían daño las... las lanzas esas. ¡Ay, mierda! Mira que lo vi tarde, que eso podría ser una trampa. Es que me ha parecido ver un objeto aquí, tío. Ahí está, sí. ¡Ah! El bloque no sé a dónde hay que moverlo, ¿eh? Tengo entendido que es un nivel muy confuso este, bueno, todavía más confuso el siguiente que tiene esta autora, autora, que es uno llamado Laras Mansion, Laras Mansion, como si esto fuera el Luigi's Mansion y tal. Igual. Pero bueno, que en esta ocasión es un nivel de mansión de Laras Mansion. Un nivel de mansión... De mansión, me torturan, de mansión. De mansión. ¡Lol! No hay puertas que se abren y se cierran. ¡Ay, Dios! Y mira que lo hago por probar. Pues se puede mover. Y no sé si sirve para algo, la verdad. No me gusta esto de que haya bloques móviles y no tener ni puta idea de si hay que moverlas o no. Vale, puede que haya que arrastrarlo nada más para llegar a esas barras. Ojalá sea eso. Sí, parece que sí. Vale, los saltos entre barras son fáciles en este nivel de autor. Menos mal. Y para volver es por esa cuerda, ¿no? ¿Eh? ¡Ay, pero no se puede seguir! Hay una trampilla. Definitivamente vamos a sufrir en este nivel. Definitivamente vamos a sufrir. No hay nada que me quede claro, no sé. Un momento. Mal. Con los niveles de clona en general creo que sufriremos mucho. Porque está este bloque al que nos podemos subir y no sabemos para qué es. Por poner un ejemplo. No sé si es necesario empujarlo o no, este bloque. Creo que vamos a tener que consultar la guía. Es pronto, pero... Es que si no vamos a sufrir demasiado. Sí, vamos allá. Hay que tomarse este nivel con filosofía, por lo que veo. Es importante que conserves la UCI y... La munición de escopeta para la batalla final. Para los enemigos más flojos solo use las pistolas dobles. Vale. Vale. Vale, el vaso hay que moverlo en sitio en concreto Sí, pero es que no se ve en dónde Bueno, a ver Coño No había visto estas bengalas Hostia, hay una entorcha en la pared y la guía dice que es importante Para más tarde Vale ¿Veis que no hay nada diferente en el suelo? Así que no sé Voy a intentar moverlo al lugar más brillante que hay a la derecha del foso Creo que es eso lo que dice la guía Pues es una pista visual muy confusa ¿Qué queréis que os diga? Very confused Pero vale, vale Parece que tenemos un algo haciendo este puzzlecito En niveles como esto Miramos guía o nos podemos morir de las... Vale Vale, a priori Ese aquí delante Vale Vale ¿Se ha extendido un puente aquí o...? No se lo entiendo nada Esa plataforma no recuerdo haberla visto Pero es que esto sigue igual Vale Vale, a lo mejor El otro vaso actúa A modo de pista visual, ¿verdad? Era eso, vale Había como ver el lado contrario de este otro vaso El vaso Vale, vale Joder, pues sí Es una pista visual confusa, tío Es un puzzle que se entiende Una vez sabes lo que hay que hacer Pero es confuso ¡Lol! No resisten nada los lobos Mola Otro bloque movible ¡Venga! Coño, son los sonidos Ese cuando le era trepa por los sitios El Tomb Raider El Ángel de la Oscuridad Vale Hay una palanca de salto ahí Vamos a ver Afortunadamente el nivel está oscuro Pero algo se puede ver Así que bueno Intentaremos evitar las bengalas por ahora Vale, a ver Esta palanca de salto ¿A dónde hay que mover esto? Ah, ahí Al otro lado de esta estatua Vale, este puzzle está más claro Bien No, esta no creo que haya que moverla, ¿no? Solo hay que mover Lo que está aquí Uff Es empezar Y ya tenemos dos puzzles de bloques consecutivos ¡Au! ¡Au! Pero no entiendo Pero no entiendo por qué se puede mover el otro bloque Es decir El otro bloque está ahí A modo de pista visual nada más, ¿no? A ver si es suerte y se abre algo, tío Bien, vale Lo hemos hecho correctamente Gracias ¿Por qué hay una escalera ahí? No entiendo Qué trambólico esto Ah, ahí arriba está Ok Parece que empieza bastante vertical este nivel Hay que conseguir dos llaves Y no sé si ese es el objetivo final del nivel Supongo que es el objetivo previo al final Porque el final parece que es un combate a mansalva Creo que es un combate para matar a unas sidras El combate final Y las sidras ya sabéis, ¿no? Que no son nada fáciles de matar Ya solo ese combate nos va a consumir tiempo Hay que intentar ahorrar todos los botiquines que se puedan Por lo tanto también Si va a haber un combate tan complicado después Ay, que poco me gustan los niveles en donde Hay combates finales súper duros, tío Aunque en ese sentido todavía no he visto ningún nivel de autor más complicado Que el de... De Reflection of Eternity de Team 9, tío Todavía no he visto un combate más complicado que ese Bueno, y luego también está el del King Arthur Project Pero el del nivel bonus El del nivel final, final, final El de Witch Castle Ese combate final también es durísimo Ese combate final es durísimo también, tío Uff Una zona iluminada, tío Me ha dejado un objeto abajo, ¿really? Bueno, y espérate Estas estrellas solo se pueden extraer con la palanca Tenemos doble hándicap aquí A ver ¿En serio? ¿Qué coño? ¿Qué coño? No entiendo qué pasa con esos pinchos ¿Pero por qué la guía me dice que suba por aquí Cuando no tengo el objeto necesario para colocarlo? No entiendo Eso no tiene sentido, ¿eh? Vale, miremos la guía Es que no sé, a lo mejor A ver, espérate un segundo No entiendo No entiendo Lo que hay que hacer aquí Jejeje What the fuck? Es que no creo ni que tenga que estar aquí Me encanta la traducción Tienes que subir encima de la caja fuerte Y a tomar por culo, ¿sabes? Muy bien Ah, que aquí no hay que hacer nada Venga, toma por culo, hombre Aquí no hay que hacer nada ahora Me ha hecho subir la guía aquí Para absolutamente nada Me encanta Muy bien Hay una pista para un puzzle con... Con unas baldosas de pinchos abajo y tal Pero, tío Espérate un segundo, entonces Bueno, no, no Tendría que rehacer los puzzles Paso Me cago en la puta, tío Vaya guía de mierda Que te obliga a subir para absolutamente nada Tío, eres una guía Proporciona la pista tú Coño Que aquí hay un bad tracking insufrible Si decidimos hacer esto así Un poquito de cabeza, hostia Yo si fuera una guía Porque la guía Porque la guía te dice un paso equivocado En primera instancia Es absurdo Si hay una pista arriba Coño Eres una guía Di la pista Sin tener que verla Obligatoriamente en primer lugar Di la pista primero Guía de mierda Que asco, tío Vale, a ver Que una de las esquinas está a salvo Vamos a ver Eh, ya está Lo podemos probar al azar, tío Ya está por culo Es que de verdad Que absurdo Vaya guía de mierda, tío Hostia Vaya bad tracking Que me han hecho hacer Porque claro Ahora Cuando consigamos la estrella Habrá que hacer este bad tracking Otra vez En fin A ver si la guía A partir de ahora Se comporta como debe de ser Como guía Y no como orientación Leve Y ya está Coño Que basura de guía, tío Para empezar, eh Claro, tío La labor de una guía Es informar De donde tiene que ir El jugador No a donde tiene que hacer Bad tracking El jugador Así que nada A ver Pista ni pista Esto es el sueño Error de toda la vida Macho Y así se evita Bad tracking Hay bloques movibles Aquí Pero no Otra vez No sé No sé Qué hay que hacer Con ellos No sé Es que no No lo veo bien Eso está muy alto What the fuck Ah, vale Es por allí Ay, qué bien Tío Que no tienen nada Raro Las barras En este nivel El doctor Pues nada El tema del pasito Hacia adelante No funciona Bueno Algo tendré que hacer Para saltar, ¿no? Lo que sea Ya Ahí Hostia Ok Primera cámara Para mostrar una puerta Milagro, ¿sabes? No quería salvar Ahí Pero Lara ¿Me queréis hacer caso A la hora de saltar Algún día No pienso mover Los bloques Si no sé Dónde van Ahí se quedan Y si no hay que moverlos Nunca Pues no los muevo Nunca Y ya está Hace tiempo Eso sí que no me lo esperaba Eso sí que no me lo esperaba Para absolutamente nada No Que no es una puerta Precisamente cercana Hostia Sí va a ser duro Este nivel Sí No puedes aterrizar así Lara No El juego no lo permite No Lara Aterrizar de una puta vez Bien Si no No podremos avanzar más Gracias Putas gracias Sigamos Daño Espera No te pares Lara Que es el tiempo No Vale Ya está Se da tiempo suficiente Pero claro Hay que saber Que esto es de tiempo Lo 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 Coño Que pasa Me lo imaginaba Que aquí había algo raro Por fortuna Por fortuna No morimos Por pincho Otra vez Enseño de error ¿Verdad? Porque aquí No hay pistas Pues nada Ay no quería No quería hacer ese paso Hacia atrás Hacia allí Hasta que Lo consigamos Yo que sé No hay ninguna pista visual Ni en techo Ni en suelo Un momento Ah si Si hay una pista visual En el techo Vale 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 Joder Pero apenas se ve Si si Pero si la hay Ok Es que menos mal Si no vaya mierda De puzzle ¿No? A ver Hombre Esto es pasarse ¿No? Un poco Dios mío Vale Creo que Ya está Bueno Otro receptáculo Aquí Y no tenemos Ninguna estrella Vaya pinta De batra Quien que tiene Esto más Bestia Tío Ah muy bien Otra vez Hemos venido Aquí Para nada Pero a lo mejor Se interruptará Abierto algo Por atrás No lo sé Aparte De la salida Digo Dios Vaya valiente Mierda De nivel Está siendo Este De fuf Ah por aquí Tampoco Quería volver Por un atajo Pero no Vaya mierda De nivel Buena Aquí nos vamos Vamos a pegar Vamos a pegar un buen Rato Parece No Porque tengo la sospecha De que se ha abierto Algo por atrás Si no recargaríamos Una partida anterior Aquí no tenemos Que estar Ahora Y luego habrá Es que luego habrá Que volver a hacer Esta puta mierda Y el ascenso Para la parte de arriba Es que vaya mierda De nivel Tío Porque nos obliga A hacer Unos Backtrackings Por sitios Peligrosísimos Todo el tiempo Si que Valiente Basura De nivel Tío Es un nivel Que no merece Más de un 6 Este Joder Pero Menuda mierda Pinchar Un palo Tío Pero bueno Ya sabéis Que aquí No abandonamos Los niveles Hasta acabarlos Así que Se hace y punto Vale Vamos a mirar La guía Vale Hay que hacer El puzzle Este No sé De qué manera Pero hay que hacerlo Vale Creo que se ha abierto Esta trampilla Para poder Seguir ascendiendo Y hay que empujar Esta caja Para poder Subirnos a ella Y continuar ascendiendo O sea que El interruptor Si hizo un efecto secundario Menos mal Así que Vale la pena Volver Claro Ahora tengo que usar La caja Para subirme a ella Y seguirme Vale Vale Vamos a dejar Esto aquí Para que haya Suficiente espacio Bueno Con otro bloque Me cago en la puta Tío Al menos Está siendo Un nivel Amigable En cuanto a enemigos Pero ya está Eso es todo ¡Lol! Hostia No me esperaba Eso Un enemigo matado Por una trampa Mola Que he conseguido Esto ¿No? Con la cámara Y todo Mola huevo Eso Esto me ha gustado Sí señor Muy original No 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 Si la mierda Claro Vamos por ahí Y de repente Pues no hay nada Ahora mismo Bueno Bueno Vale Vale Ya entiendo Por qué es este bloque Vale 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 Si vamos a tardar mucho Incluso para cosas simples Como esta Vale Muy mal Vale 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 Me estoy fijando Tío En que los niveles Largos De este 20x20x20 Tienden a ser Siempre Muy verticales Tío Pero que mucho Ese interruptor Abrirá la puerta De la parte Donde ha muerto El lobo Por la trampa ¿No? Vale Tenía que ser Un monkey swing Esto Es que no había Más opciones Acerté Puede ser Puede ser de tiempo Esto Tío Bueno Es que Espérate un segundo Espérate un segundo Es que creo que Le he liado Porque El camino De vuelta No Es por el monkey swing Es por la barra De la derecha Para cortar camino Porque esto hace tiempo Seguro Está muy pensado Para que se Tenga que venir Por aquí Espérate Hay que agarrarse ¿No? Sí, sí, sí Esto Esto está muy claro Que es así Así que esta puerta Hace tiempo No tendría sentido Si no fuera de tiempo Así que nada Listo Oh ¿Pero qué hay Botiquín ahí? Tío No se puede coger No entiendo Que viene poner Un botiquín ahí No sé Si las trampas Se desactivan Vale Pero si no Es que yo No voy a Ir a poner Ese botiquín Que dices No No sé Ha sido muy casual Eso Voy a tener que curarme De otra forma De volver Me gustaría Que hubiera otra forma Pero no la hay Pues nada Botiquines Que no quería usar A la mierda Vale Si muero Si Pero ¿Por qué hemos bajado Ese bloque entonces? No entiendo Este nivel Vamos Tiene pincho Es que no veas tú ¿No? Es el nivel De las trampas Hay trampas Por todos los sitios Bueno Otra estrellita De los cojones Me parece Que tiene que haber Receptáculos Para las estrellas En todos los lados O sea Que hay que hacer Backtracking Por todo el nivel ¿No? Oh Vale Dios mío Ahora me entero De que podemos evitar El daño así Por cierto Vale Se ha levantado Una trampilla En algún lado What? No sé Qué sentido Tiene eso Eh Que ya podemos Coger todo esto Mola Se levanta De una trampilla Tío No sé Donde No sé Tío Tengo que mirar La guía No sé Donde Vale Vale Vale, vale Esa es la estructura central No sé, sigo sin saber dónde está la trampilla Pero parece que está ¡Ah! Esta Esta Vale Entonces sí que sigue subiendo Parece que hay que ir subiendo por la torre Y luego bajar y colocar las estrellas poco a poco Esto va a ser un puto lío de nivel, de verdad Los enemigos es que resisten menos Los lobos estos Que en el Tomb Raider 1 original Mola Voy a apartarlo, a ver, sin más Espérate, este esqueleto se puede arrastrar O sea que hay que empujar el bloque aquí al final, ¿verdad? No lo sé, pero tiene pinta Buena idea Arrastrar un esqueleto para habilitar no es el paso a un bloque Eso me gusta ¿Es aquí? No lo sé Si era aquí, ¿eh? Si era aquí No noto nada diferente Joder Ay, Dios ¿Cuánto juego de niveles así? De verdad que me desespero, tío Otra vez No tengo ni puta idea de qué hacer Guía otra vez A ver Adiós santo, coño Joder Joder No me interesan los secretos, ¿verdad? Vale Se abre una puerta cerca A ver ¿Se abre la puerta de donde estaba el lobo? No voy a andar haciendo bad tracking por secretos, tío Me la suda mucho eso Vale Se abre esta puerta Pero es que no se ha visto nada, tío Pero sí, sí, sí Había que mover el bloque donde yo creía Vale Al menos Me di cuenta tarde A lo mejor muero Pues no muero, ¿no? Dios mío, tío Oh, fuck No, es que encima Si quieres dos secretos Oh, fuck Que hay pinchos aquí Si quieres los secretos Si quieres los dos primeros secretos Hay que hacer un bad tracking de la leche Y un tramo de antorcha Es en plan ¿Me estás tomando el pelo? ¿Qué pasa aquí? Yo no pienso hacer secretos así de mierdosos, tío No 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 voy a hacer secretos así Para comerme 4.000 millones de años más de tiempo De un nivel tan malo como este Venga, hombre A pastar En fin Pensaba que había error otra vez Igual que antes Y ahora se puede llegar aquí Me encanta, tío Es el último interruptor El que era correcto Wow Bueno, no era lo que quería hacer Pero... La idea era tirarse aquí, ¿no? Pues ya está ¿Y? Ah, vale No O sí No Coño Ay Vale Voy a tener que volver a mirar la guía otra vez No sé lo que he hecho Es que lo peor es el tema del bad tracking después Por todos y cada uno de los pisos Para ir colocando las estrellas Es que va a ser infumable eso De los peores niveles de todo El 20x20x20 en general, ¿eh? Ya sea de 2012 o de cualquier año Es que es... Espantoso Este nivel es espantoso, tío Guía Otra vez Ah, muy bien Que no hay que hacer nada más aquí Muy bien, muy rico Capaz que ni era obligatorio venir aquí ahora No lo sé Vaya rayada de nivel Guía otra vez No ¿Eso no está abierto? Espérate un segundo Espérate Sí que había que hacer más cosas ahí dentro Hay que mover esta roca a priori Pues sí Pero es el otro lado para tirarla, ¿verdad? Al hueco Joder, macho Yo que sé que esa roca se puede mover Y más así Me cago en la puta, tío Que me mato No hay cámara Muy bien Pero se habrá abierto la... La puerta del puente, supongo De la estructura central Mejor dicho No, del puente En fin Sí No habíamos hecho lo de la roca Vale Y dentro de poco Es el combate final O sea que el combate No es el final del nivel Pensaba que sí Pero no Todavía nos quedará El tema de las cuatro estrellas Y las dos llaves Aunque Supongo que eso No consumirá demasiado tiempo No lo sé Bueno, primero hay una sala con agua Dice la guía Así que Hostia Es una canción del Tomb Raider 2013 Esta Bueno, es que este nivel de autor Es precisamente del... Del 2013 Así que fíjate La verdad que me tiró una mejora Oh, no Espérate un segundo Espera Espera, espera Que estamos ante un puzzle de mierda Parece, ¿verdad? Vale En la esquina noreste Ok Solamente hay uno que funcione Es el de la esquina noreste Solo funciona este interruptor de aquí A priori Y no sé qué hará Los demás interruptores Son pérdida de tiempo Ahí Eso Ok No sé, tío Muy random todo Incluso este puzzle Vale Hay que mover el bloque aquí Muy, muy random Porque, claro No hay lugares para respirar aquí Y si tardamos mucho En el tema de las palancas Nos asfixiamos Menos mal La guía me ha sacado aquí De un aprieto No hay lugares para respirar aquí ¿Qué? Vale, otra vez No sé qué coño ha pasado Si es que ha pasado algo Debería de ser ahí ¿Dónde hay que empujar el bloque? What the fuck Es que no hay cámaras para nada Tío, en este nivel Vaya mierda Pues guía, otra vez A ver, tío Me cago en la puta Pero si no se puede volver ahí Pero cómo coño sabes Que se le va a ser bloque Sin la guía, tío Este nivel es increíble Vale, vale Ya sé qué ha pasado Pero ha sido increíblemente lejos aquí En el lugar donde la cuarta estrella Se ha elevado el bloque que había ahí Aunque parezca mentira Sí Yo este Es un nivel imposible Sin guía Wow No me jodas Es que no hay cámaras Para nada Uf Nova trackies Infames Que va Que va Este nivel es muy malo Tío Que va Este es de esos niveles Para tener la guía A mano constantemente Y como guía de vídeo Creo que no hay Estoy mirando la guía de texto De Dtml.net Bueno, están aquí los dragones Ok Hostia, son cuatro Pensaba que serían tres Pensaba que serían tres, tío Y aún así Tres serían muchos Pero bueno Es lo que me esperaba Esta parte ya nos han advertido En la guía Que es muy dura Así que No puedo ni llegar Hasta donde están los dragones Me encanta Ahora Hostia Que lanzan con muchas frecuencias Lo de Dios El ataque letal Lo lanzan casi siempre Guau ¿Qué coño me está haciendo daño? ¿Qué coño me está haciendo daño? ¡Ah, que hay veneno aquí! ¡Ay, Dios santo Bendito! ¡Hay puto veneno de mierda aquí! ¡Ah, vale, vale! Pero estoy a salvo Si me escondo aquí detrás Vale, menos mal Que si no uso trucos, ¿eh? No, no Es que si no uso trucos ya Hasta la polla, tío Tanta mierda No voy a usar trucos Porque está el escondite este Que si no Tío Moderación, ¿sabes? O dragones o veneno Una de dos, tío No me pongas todo a la vez Dios Pero qué puta mierda de nivel, tío ¡Joder! Esto me lo voy a tener que tomar Con una lentitud extrema Pero culpa del autor ¿Qué queréis? Esto es culpa del autor No, no hay más Esto es culpa del autor Está súper mal hecho esto A cada disparito de mierda que haga Escondite Esto es así Mira, si me regenera la vida también un poquito Que se queda bugueado ¿Qué? 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 Lo había dado Lo había dado Venga, va Un impacto más Y eso es solo un dragón La hostia Que puta mierda De nivel, tío Si es que es para Para suspenderlo Y todo Ahora mismo este nivel Es para suspenderlo ¡Joder! Cuando piensas que el nivel No puede empeorar Si, 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 si Empeora Si, que empeora Si Si empeora No empeora Mi polla No empeora Amo Pensaba que sería Un enfrentamiento normal Al menos Sin la mierda Del veneno Esta Y si Que los dragones Lanzarán todo el puto rato Al ataque letal Vamos a estar aquí Mucho tiempo, eh Ya os lo aviso Si no esto es imposible No A Vale Matos Visio No No Si Veneno Mi Ok, otro golpecito Otro golpecito Y ahora tengo que ir a rellenarme esto Estaba muy bien colocado ahí, tío Estaba en la posición ideal Pero la mierda del veneno, pues Lo del veneno me lo jode todo Todavía no muere ni el primero Wow No le ha de quedar mucho Creo yo Como sean inmortales o algo No sé qué vamos a hacer Ok Ok No le ha de quedar mucho No le ha de quedar mucho No, 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 no está entendiendo ya Ya debería de haber muerto No resisten tanto los dragones Ya debería haber muerto Algo raro pasa Ya debería haber muerto Vale, voy a mirar la guía En segundo En segundo voy a mirar la guía ¿Qué coño pasa aquí, tío? No es una batalla épica Es una batalla de mierda, señora guía Una batalla de mierda, ¿vale? Bien Ok Perfecto Esto es una batalla de mierda No sé, tío Es que ya debería haber muerto Es que ya debería haber muerto No entiendo Pero voy a tener que usar trucos Al final, macho Coger el revólver E inflarles con él No sé, ya Con mucho estaré 10 minutos más Con este primer dragón Si no, usaré trucos, ¿eh? Uso trucos, tío Me la pela ya Con mucho aguantaré 10 minutos más Y si no, uso trucos Pero hay que vencer a estos hijos de puta Pero hacerlo hoy No dentro de 4 años Ese ya debería de haber muerto El primero Me he disparado mil veces ya A ver si O muere de una forma O muere de otra O no sé Habrá que esperar a ver Qué se puede hacer Para resolver este nivel La verdad Yo lo hice En la primera partida A este nivel Solo que no me acuerdo Cómo hice esto Espera un segundo ¿Y si cojo la palanca Primero? Claro Es que no creo Que me lo permitan, ¿no? ¿O qué? No muere, tío No muere Pues nada, tío Nada, Marte 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 No, es que hasta la polla, tío Hasta la polla Hasta la puta polla, tío Quiero vencerles hoy No dentro de 4 años, tío Si para matarlos No solo me pego tanto rato Trucos Ah, no, aquí está Me voy a traer aquí Una puta hora Solo para los dragones No, tío No No Es un nivel malísimo Pues nada Trucos Hay niveles de autor Que nos obligan a usar trucos Esto es uno de ellos No No le doy ahora Oh, Dios mío Me cago en Dios Ya sea, al final Dos horas aquí Para vencer los dragones Mira que lo quería intentar De la forma legal Es imposible Hacerlo de la forma legal Es físicamente imposible Vencerles de la forma legal No se puede No se puede Por mucho que se intente No se puede No se les puede vencer De forma legal Se está viendo Claramente Un dragón debería de haber muerto ya No lo ha hecho Por fin ha muerto uno Joder, por fin Pero con trucos Si no, no mueren la vida ¿Sabes? Si no llega a ser por los trucos No muere nunca, tío Madre mía Qué vergüenza, tío Qué puta vergüenza O sea, al menos con trucos Se puede hacer, tío Joder Con la escopeta va bien Con las pistolas Es físicamente imposible Vale, vale, vale Pues nada Me cago en la puta, tío Qué asco Coño, las escopetas mueren rápido ¡Ah! Digo, las escopetas mueren rápido No sé por qué No sé quién coño me ha dado Pero... Ok Se me ha dado la nada Porque no se me había agotado Lo del veneno, ¿eh? ¡Ya por Dios! No se lo quedan dos Ah, muy bien ¿Qué te hacen? Te matan en el acto Si te pillan de cerca Es que de verdad Puto de nivel de mierda, tío Es que de verdad Eso no lo pueden hacer los dragones De forma normal Matarte en el acto Por atacarte de cerca No pueden... De cerca no pueden hacerlo De forma normal, no Ok Se acabó la putísima mierda De parte esta Gracias Pero si me acerqué ahí ¡Ay, Dios! ¡Vamos con el nivel de mierda este! ¿Te recuperas? ¡Oh, qué puto hacemos! ¡Y gracias! ¡Dios! ¡Y mi puta vida! ¡Vaya parte de mierda! ¡Vaya nivel basura Que nos ha tocado aquí ¡Joder! Que hemos tenido que usar trucos Y todo Es que que jodidamente lamentable De... ¡Oh, fuck! Sin trucos No se puede vencer A estas serpientes No se puede, tío Menudo asco Ya podemos continuar Tío Gracias Luego a lo mejor Hay que volver a subir aquí Vale, bueno Esto está bien hecho De las pocas cosas Que tiene bien hechas Este nivel Dios valiente Mierda Tío De nivel Lo de los dragones Ha sido el colmo Ya El puto colmo Y ahora Hay que ir bajando Y hay que ir colocando Las estrellas O sea que Ahora todo lo que vamos a hacer Es backtracking No vamos a ver sitios nuevos Ya ¡Oh, Dios mío! ¡Qué mal! Vale, quería verificar Que no se hubiera bokeado Ningún objeto de estos Ya lo siento Por haber usado trucos Pero es que ¿Era eso O no poder pasarnos A este nivel de outdoor? ¿Era eso O no poder seguir? ¡Qué mierda, tío! ¡Wow! ¡Qué Fuck! En fin Al menos Ha sido descubrir Lo de la escopeta Que no teníamos La escopeta De forma legal Pero en fin Descubrir lo de la escopeta Y matar estos Dragones rápidamente Incluso Debí de usar Los trucos Desde el principio ¡Jua! No sé ni cuánto tiempo Hemos estado ahí Con los putos dragones De mierda De verdad Menos mal Que este no es un nivel Del hall de la fama Menos mal Es que este nivel Es para suspenderlo, tío Me ha obligado a usar trucos En fin Bueno, ahora hay que ir bajando Y colocando esto En fin Lo de ahora va a ser muy Muy coñazo Y ni siquiera sé Lo que hace Colocar las estrellas A lo mejor Desactivar los bichos Arriba Y ahora Era por aquí Creo El sufrimiento sigue Porque ahora Es bad tracking Infumable Lo que hay que meterse Pero lo más complicado Yo creo que era esto De los putos dragones Así que Eso ya está pasado Y efectivamente Era obligatorio vencerlos Para cogerles las estrellas Si no Los hubiera tratado De evitar a toda costa Pero bueno Como suponía que era obligatorio Vencerles Pues los vencimos Y punto Al menos el proceso De bajar Es fácil Ah si Ahora hay que volver A hacer la mierda Esta de las trampas Aunque por lo menos No hay que repetir Lo del interruptor Por tiempo Fuck Ah no vale Por aquí está Todo bien Pero bueno En fin Que hay que volver A hacer esta mierda Que remedio El nivel está configurado Así Para hacer sufrir El jugador constantemente Al menos Habré usado trucos Pero no he usado Botiquines Eso no lo he hecho Usar botiquines Así que En botiquines Si voy a acabar Siendo legal Obviamente En armamento no Pero Que remedio Si es que no sé Creo que estuve Como diez minutos Enfrentándome Contra dos dragones Con las pistolas Y no había forma De matar Ni al primero Y no voy a andar Cogiendo todos los secretos Para coger todas las armas No No tío No Porque supongo Que en uno de los secretos Está la escopeta Y solo En uno de los secretos Si no cogemos Todos los secretos Ni escopeta Ni hostias Muy vergonzoso Tío Si si Es que es eso Tenemos la escopeta La batalla es súper sencilla Que no la tenemos Es imposible Y la escopeta Tiene pinta De que solo está En un secreto Muy lamentable Un secreto Ah vale Me han matado Los pinchos abajo Un secreto Que Que encima Nos obliga a realizar Una cantidad de Backtracking insana Es que encima Eso Este nivel Ahora mismo Ya disminuyó A un 4 de nota O por ahí Es que no se merece Ni el aprobado Tío Hombre En ambientación No creo que se merezca Un suspenso Pero en jugabilidad Desde luego que sí En jugabilidad Este nivel Es una puta mierda Tío Es un nivel De suspenso En jugabilidad Es nivel De suspenso No he divertido En prácticamente Ningún momento Tío A ver si mejoran El nivel De Lera's Mansion Porque este nivel De verdad Que Que no Es una suerte Que al menos No se ven niveles Así De malos Con mucha frecuencia Pero Pero bueno Este lo es Obviamente No sabremos Que va a pasar ¿Verdad? Claro que no lo sabemos Así que hay que mirar La mierda Coño Hay que mirar La guía Para saberlo Hay que mirar La guía Para saberlo Yo suponía Que no se desactivaban Esos pinchos No quería ir ahí Quería ir Por aquí Muy bien Vale Vamos a mirar La guía Vale Me lo imaginaba Que habrían hecho eso Las estrellas Pero había que confirmarlo Para no volver arriba Sin motivo ninguno Efectivamente Los pinchos Que protegen Los interruptores Arriba Están desactivados Ahora No se ha visto Pero ha pasado eso Así que bueno Faltan cámaras Por doquier Demasiadas No 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 Vámonos Da igual A lo mejor Esto se interrumpa Prontamente No lo sé Espérate Voy a mirar una cosa Segunda Segunda A lo mejor Gracias. ¡Ah! ¡Ah! Vale, perdón. Es que... Tenía que mirar que no hubiera cosas encendidas en exceso en la cocina. No las hay. Pensaba que sí, pero no es aquí en casa. Vale, vale. A ver... Perdón por la pausa, pero en fin. No es que oliera quemado tampoco, pero yo qué sé. A ver... Ahora hay que trepar hasta arriba del todo. Y a ver si podemos pulsar esos dos interruptores. ¿Cómo era para llegar más arriba ahora, tío? Ah, sí, vale. ¿Las palancas para qué coño son? O sea, las palancas. La palanca. Realmente no es obligatorio usarla. Las estrellas no las sueltan los dragones. No tenemos que extraerlas a la pared. Bueno, paredes en plural. No hay que hacer eso. Por lo tanto... No entiendo a qué viene que nos den la palanca. No la hemos tenido que usar en ningún momento para nada. Es bastante raro. Pero bueno, este nivel es así de raro todo el tiempo. ¡Pues nada! ¡Oh, mierda! Espérate, no eran estas salas del agua, ¿no? Bueno, ya me lié otra vez. ¿Por dónde subes ahora? No me acuerdo. Era por aquí, creo. ¿No? Oh, sí, sí. Creo, sí. Por el bloque aquel que se había elevado antes y todo el puto rollo. Y claro, es que luego nos faltan las dos Crystal Key. Y para ello... Habrá que volver al inicio del nivel. Para cuando nos encontremos las llaves, quiero decir. ¡Joder! Es que esto es increíble, tío. ¡Qué ganas de hacer sufrir a los jugadores! Tienen ciertos autores. ¡Qué ganas de hacer sufrir! ¡El veneno sigue, ¿sabes? ¡El veneno sigue! ¡Lol! Esto es un espectáculo, tío. Un espectáculo muy vergonzoso. Vale, desde aquí estoy pensando que a lo mejor podríamos lanzarnos al agua. Una vez cojamos las llaves y así el backtracking es directo. ¡Oh, y no hay veneno ya, coño! ¡Por fin no hay veneno ya! ¿En serio el veneno no estaba provocando el fuego? ¡Qué falso! Vaya tela. A ver... Dos... Vale, sí. Bueno, dos Crystal Key. Ok. Una de un color y otra de otro. Perfecto. Ahí está ahí todo bien. Vamos a ver. Perfecto. Vale. Ha aparecido una cuerda, no sé bien para qué. Supongo que para un secreto, pero da igual. Me quiero pasar el nivel de una puta vez. Supongo que este es el final, gente. Así que vamos a ir despidiendo ya. Espero que os haya gustado este vídeo, señoras y señores. Espero que os haya divertido. Que os haya entretenido. Y espero que os haya gustado este nivel de autor en particular. Aunque a mí no me ha hecho ninguna gracia este nivel. Un nivel de suspenso absoluto. Bueno, absoluto no, pero el suspenso sí. Al menos en el apartado jugable. En lo demás no, pero en el apartado jugable... Es lo peor, la verdad. Solo es una de las dos, ¿verdad? Voy a morir. Se acabó este nivel. Y se cojo el otro que pasa, tío. ¿Muero? Solo uno de los dos artefactos es el correcto. Ensayo y error incluso en el final, final, final. ¡Adiós!